Música Esto es parte de cinco proyectos similares. La idea es hacer gigantescos depósitos, en los cuales por el volumen de lluvia hay veces que no dan los pulviales, los desagües, los drenajes, y se llenaba, esto se inundaba. Si los sistemas de drenaje pueden funcionar con el escurrimiento del agua sin problema, no pasa nada. El problema es cuando no dan abasto, y esto, bueno, el agua para algún lado tiene que salir, y terminaba subiendo centímetros arriba del nivel de la calle y terminando entrando en las casas. El tanque tiene 80 metros de largo por 40 de ancho, y su construcción implicó una inversión de 5 millones y medio de dólares. Puede almacenar hasta 12.000 metros cúbicos de agua. Bueno, cualquiera que hable con los vecinos, uno que conoce y que recorre, la alegría de la gente, lo mismo que el tanque de llamas de Cufré, o los otros que están haciendo ahí en Quijote, etc., es impresionante, porque, bueno, implica ni más ni menos que evitar las inundaciones cuando llueve volúmenes que superan las máximas tradicionales. Arriba del tanque, en el predio del liceo, se construyó un espacio para actividades recreativas que incluye canchas multiuso y que queda a disposición de los estudiantes.